Y de Puebla, para mí, ellos son los chiquitones. Y de Puebla, para mí, ellos son los chiquitones. Y de Puebla, para mí, ellos son los chiquitones. Y de Puebla, para mí, ellos son los chiquitones. Y de Puebla, para mí, ellos son los chiquitones. Y de Puebla, para mí, ellos son los chiquitones. Muchachita ambiciosa, muchachita, muchachita ambiciosa, quien la quiera. Luego pasan los hombres con la vista, y despiadadamente los arruina. Y de Puebla, para mí, ellos son los chiquitones.